En esta vida se puede perder todo, puedes perder peso, puedes perder el amor, tal vez, puedes perder todo menos las ilusiones y tampoco tu INE. Y si ya perdiste tu credencia de lector, acompáñame porque en la aventura del día vamos a ver cómo es conseguir un INE en esta nueva realidad. Y miren, tengo unos lentes de rapero por fin, así que prepárense para esta aventura muchachones. Pues resulta que perdí mi credencial, perdí mi INE y ya andaba yo muy agüitado, ya andaba muy desanimado por no saber cómo iba a hacerle yo para conseguirla de vuelta. Porque pandemia y todo este pedo y dije, no, pues seguro las instituciones van a estar cerradas. Supuse yo que iba a ser un desmadre, así que me di a la tarea de generar mi credencial de lector lo más rápido posible. Y lo que se me ocurrió fue, porque hashtag Millennial, lo que se me ocurrió fue contactar al INE por medio de Twitter. Y les voy a platicar cómo me fue, la verdad es que la aventura fue sorprendente para, pues, ahora sí que para rifarme el duplicado de mi credencial y poder demostrar que soy legal ciudadano mexicano. Y, pues, muy pronto estará haciendo un trámite bastante relevante. ¡Ay, güey! No contábamos con eso, ¿eh? Es que el cablecito es mágico. Bueno, ya vieron, hay un desmadre que tengo por ahí. Eh, se me fue el pedo. El punto es que detecté al INE a través de su cuenta de Twitter y esto fue lo que pasó. ¡Chécalo! Así es, banda. Pues la primera parte del proceso fue hacer contacto. Yo elegí Twitter porque, pues, fue lo primero que se me ocurrió. Así que fui muy pronto a seguir la cuenta de, pues, del INE y sorprendentemente, pues, sí, les mandé el mensaje y lo contestaron. Y no solo eso, programé la cita a través de Twitter. Fue algo muy rápido. La verdad me sorprendió porque yo les dejé el mensaje. Al día siguiente ya tenía todo, incluyendo la información. No al día siguiente, minutos después realmente. Al día siguiente fue cuando yo les contesté para preguntarle como más datos y asentar la cita. Pero, pues, sí funcionó. Aquí está, este es el, el, la, el perfil, la cuenta de Twitter, arroba INE México. Si eres mexicano y, bueno, pues, si quieres votar y ser contado como ciudadano, esto es importante, amiguito. Así es, banda. Pues ya una vez con la cita ya programada, lo siguiente fue, pues, dar aviso a mi trabajo, ¿verdad? Porque la cita me la dieron en un, en un horario donde todavía estaba chambeando. Y aquí he de decir que, bueno, mi antiguo yo, por lo general, por lo general ni siquiera me hubiera preocupado por sacar la credencial. Y mucho menos por pedir permiso, porque algo que he de decir es que yo siempre me he preocupado más por no pedir permiso y por ser un tanto renegado del orden. Pero he de decir que en este empleo la verdad es que me la paso chido y mi jefe directo es un tipo muy buen pedo. Que espero algún día acepte una invitación para un podcast o algo, porque estaría muy chido tenerlo. Me cae muy bien, es extraño que me lleve bien con alguien del trabajo o que me caiga bien alguien del trabajo. Pero bueno, parte de lo nuevo que estoy aprendiendo en mi vida, desde que, pues, le hago a la sobriedad y a la limpieza. Algo, a la limpieza no solo del cuerpo, sino de interna también. Pues es mejorar esta clase de aspectos, así que, pues, para variar en mi vida pedí permiso, el cual fue concedido a expense, ¿cómo se dice ese pedo? Bueno, al punto de que les dé documentación, ¿no? De que estoy comprobando que realmente estoy haciendo lo que estoy diciendo. Y no estoy pidiendo un permiso para irme a emborrachar o a inhalar cosas raras, sino que estaba haciendo realmente algo chido. Y ya una vez con el permiso, pues, ya me lancé. Y aquí ya vamos con todo el look anti-pandemias. ¡Qué bárbaro! ¡Qué agradable y protegido sujeto! Así es, muchachones. Y así es como llegué al módulo que me corresponde, que he de decir que, la verdad, pues, estaba muy cerca. Y lo primero que noté es que me dijeron que me tomara la temperatura, que era requisito llevar cubrebocas e ir, pues, y tomar todas las medidas de precaución que se están tomando por el tema de la nueva realidad. Y es decir que, pues, sí estaban muy pendientes con todo el tema de la protección. Me presenté con cita. Eso implicó que había menos gente. Sí había notificaciones de ser cuidadosos con este tema, ¿verdad? De no tomarlo a la ligera. Y, pues, así lo hice yo todo responsable, ¿verdad? Y así me dirigí, pues, a realizar el proceso que, como bien lo decía, fue muy rápido, ¿eh? Es decir que hay menos personas, como pueden ver en esta toma de espía. Y esto, pues, resultó, digo, yo tuve un inconveniente con mi acta. Me tuvieron que regresar y tuve que conseguir una inmediatamente. Así es, banda. Pues, entonces, resulta que el trámite concluyó, pues, muy fácilmente. Como pudieron ver, pues, sí hay muchas medidas de seguridad. Al momento de tomar las huellas y todo eso, la persona que estaba encargada de eso, inmediatamente limpiaba donde ponía las huellas y me ofreció desinfectante para las manos todo en el momento. O sea, hay que decir que sí se tomaron las medidas adecuadas. Y hasta, bueno, o sea, bien, porque, pues, la temperatura y el uso obligado del cubrebocas y todo esto, pues, además de que hay menos concurrencia de banda, pues, eso estuvo bastante chido. Y al final, pues, me dieron ya mi comprobante, que igual lo sacaré con una cita. Y para recoger la credencial, aproximadamente son, ¿qué? 9, 10 días, porque la fecha de límite que está aquí es el 16 de octubre. Entonces, espero que para esa fecha, pues, ya haber concluido totalmente el trámite. Así que, bueno, si tú estás por sacar, si estás cumpliendo 18 años o perdiste tu credencial como yo, pues, la neta, no te saques de onda. Sí puedes hacerlo en línea. Básicamente puedes hacerlo todo sin presentarte al lugar, más que para tomarte la foto y recogerla, lo cual yo encuentro bastante conveniente. Y, bueno, pues, una credencial aquí en México, y me imagino que en muchos otros países, pues, te sirve no solo para identificarte, sino también, pues, para ciertos trámites y es requerido porque contiene información, pues, personal, ¿verdad? Yo perdí la mía. Tal vez debería de ir al MP, fue lo que me dijo a reportar que la tarjeta que perdí, pues, se perdió. Pero, bueno, eso será en otra aventura. Por la aventura del día de hoy, pues, es todo. Espero la hayan disfrutado. Y, pues, si fue así, no olviden suscribirse a este canal, ¿eh? Ahora sí ya me acuerdo de decirlo. Y todas esas ondas, como lo de la... el pulgarcito, la mano arriba y todos esos rollos, pues, para que este debraye siga debrayando. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en la siguiente aventura, muchachones. Ahí se ven. ¡Gracias!